o la merienda, que el intercambio, el aportar al conocimiento desde la culinaria. ¿Qué está pasando durante estos días en la sede? Sí, como no, Juniel, con el saludo a ti y al resto del colectivo de la audiencia. Contarles que hemos estado muy activos en este periodo de vacaciones, como tú decías, realizando muchas actividades. Hemos mantenido, ya que nos ha sido posible, ofertas gastronómicas en restaurantes, en la cafetería tradicional, con productos disímiles, que se oferta todos los días, incluso los domingos, para que sean adquiridos allí para la población, incluso para ser consumidos, en el caso del restaurante, con un servicio de más nivel, y en el caso de la cafetería, con un servicio de comidas para llevar. Hemos tratado, repito, a medida que nos ha sido posible, de esas ofertas, que ha incluido también jugos, refrescos, frituras, empanadillas, bocaditos, en fin. ¿En qué horario, Jorge, la cafetería brinda servicio? ¿Y acá, en la sede, en el restaurante, en qué horario? Sí, la cafetería trabaja a partir de las 7 de la mañana. Tratamos siempre de tener algo, por lo menos, para comenzar el servicio. Y bueno, ya tenemos realmente una posición muy envidiable, que todo el mundo pasa por allí, y a veces se aguardan muy rápido las ofertas, y estamos trabajando normalmente hasta las 3, 4 de la tarde, en función de la oferta que tengamos en el caso de la cafetería. El restaurante abre a las 11 de la mañana, y da servicio continuo, hasta las 6 de la tarde también, porque tenemos las afectaciones del servicio eléctrico. Pero bueno, estamos abiertos todo el tiempo, no descansamos, a diferencia de otras unidades que cierran a mediodía, no cerramos nunca. Estamos siempre abiertos, también se puede comprar comida para llevar, bueno, el precio del restaurante, en el caso de este servicio que estamos ofertando. Ese era otro de los temas que quería preguntarte, porque mencionaste, utilizaste una frase que me gusta, estamos en una posición envidiable. No solo la cafetería, que está allí en Saco, Esquina Pío Rosado, sino también el restaurante, en la propia sede, Calle Saco, una de las más transitadas en la ciudad de Bayamón. Y si alguien quiere, digamos, comprar almuerzo para llevar en el restaurante, puede hacer. Lo puede hacer, claro, el precio del restaurante es diferenciado. Claro. Por las razones obvias. Y bueno, para enriquecer esta oferta gastronómica en el verano, estamos ofertando en el caso del restaurante, una variedad de cocteles, cocteles cubanos, algunos cocteles cubanos clásicos, que están teniendo muy buena aceptación, el mojito, el roncoli, el cubalibre, la sangría, están teniendo muy buena aceptación, bueno, a falta de otro tipo de bebida, por el déficit que todos saben, pues se ofertan y se consumen bien por parte de nuestros clientes, acompañando las diferentes comidas que se pueden consumir ahí. Tú sabes que durante el verano también se desarrollan diferentes actividades en casas sociales. Por ejemplo, estoy pensando, pensando a la ligera, en la propia sede de la Unión de Periodistas, la Casa del Jurista, la Casa de los Combatientes. ¿No realizan ustedes también extensiones, quizás a estas sedes que yo mencionaba, o a cualquier otra? Sí, como no, estamos prestos a toda esa iniciativa y la hemos estado haciendo. E incluso a la nuestra, pues mantenemos las puertas abiertas todos los días. Hemos estado a terminar algunos de los cursos que tenemos pendientes con algunos estudiantes que finalmente llegaron a concluir sus estudios. Hemos también, dentro del plan de actividades del verano, desarrollado el curso de los pequeños chefs, que ha tenido muy buena aceptación, y que se ha consolidado fundamentalmente en el municipio de Iguaní. Ahí hago una foto en las redes sociales, donde esos pequeños aprenden cosas a su nivel de edad, de su conocimiento, y siempre con la ayuda y la asesoría de nuestros profesores en los territorios, pues bueno, aprenden a preparar su ensalada, aprenden conocimientos sobre los vegetales, sobre las frutas, sobre las viandas, y la importancia del consumo de una dieta balanceada para crecer sanos y saludables. Mira, qué interesante, pero también desarrollan ustedes acciones de capacitación durante estos meses de julio y agosto. Sí, como no, y la hemos centrado, bueno, fundamentalmente en lo que se refiere a casa social, que es una de las cosas que quería comentar y mostrar, y además invitar a la audiencia que nos visite, porque tenemos una biblioteca que tiene numerosos textos, que está en función de la aprendizaje de las personas que sientan amor por la cocina. Uno de estos textos es el postre de Cocinando Postres, que siempre es un atractivo muy grande, las personas quieren conocer cómo se hacen esos postres tradicionales cubanos, que siempre se conduce a tener a mano en casa para ofertar a los visitantes. Mira esto, cascos de toronja en almíbar. Ese es otro de los dulces tradicionales nuestros. Muy tradicional. Y nada, usted pregunta, y a veces tenemos la toronja cerca, pero no lo hacemos. Claro, nos pasa por el lado, compañero, que lo vende en la calle, que nadie le hace caso. Sí, 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 sí. Yo utilicé una variante. Compré los cascos, se los llevé a una tía y ella fue la que hizo el dulce. Y todo muy bien. Casquito de guayaba, miren, aquí lo tienen. Otro de los dulces tradicionales que aparecen en este libro, que explica además cómo elaborarlo, cómo hacerlo. Dulce de mango con queso crema. Este no es de los más populares. No, no, no. De eso requiere un mayor nivel de realización, pero igual se puede hacer. Sí. La cosa que motiva en casa a que los que estamos allí resumen sus esfuerzos para hacer esos platos que no son comunes en la dieta de la familia. Mala rabia. ¿Cuál es la mala rabia, Jorge? Ese es el boniato sin aplastar. Troceado, generalmente. Ah, en vez de hacer el boniatillo, como si fuera el de trocito de fruta bomba. Exactamente, pero con boniato. Mala rabia. Mala rabia se llama. Sí, mala rabia. Dulce de leche cortada, sí. Buenísimo. El atropellado matancero. ¿Cuál es ese? Ese con harina. Un poco más difícil también. Sí. Pero también se puede hacer en casa cuando tengamos disponibilidad de ese producto. Ya. El atropellado. Bueno, la natilla. Otro de los dulces tradicionales fáciles de hacer. Los buñuelos de pascua. Caramba. Tan recordado y tan posible de realizar en cualquier época del año. ¿Verdad? Mire, lleva una ranga mediana, un boniato mediano, una pizca de anillo en grano. Y bueno, ya lo otro, vainilla, una tazita de harina de trigo, dos huevos, una taza de azúcar. Los buñuelos de pascua. Los buñuelos de pascua. Y admiten acompañamiento con miel de abeja. Y se le puede echar cocada también. Y se le puede echar frutas aliñadas. O sea que es muy variable este acompañamiento de ese postre. El flan de caramelo, el flan de calabaza. Muy conocido también. Y siempre nos ofrecen nuestras actividades que hacemos, como usted decía ahorita. Extensiones que hacemos. En el parque, en las instituciones, lo llevamos siempre. Las mambisas siempre, casi siempre tienen. Es un sello, es uno de esos sellos particulares, el flan de calabaza, el revuelto, el boniatillo, ese que hablamos batido y con otros acompañamientos. Mira, el pudín diplomático, es una especialidad. Es una especialidad, claro. Pero igual pudín que se puede hacer. A veces tenemos en casa el pan viejo que nos ha quedado y no sabemos cómo utilizarlo para hacer torrejas también. Muy sabrosa y muy cubana las torrejas. Pero además hay otro aquí que no es de los más, primera vez que lo veo, manjar blanco. Sí, ese es lo que tiene otro nombre de la literatura gastronómica tan amplia. Eso es ator. Ah, el ator. Ator, el ator. Ya. Este libro se llama Cocinando postres caseros del chef Jorge González Gulín. Y lo puede usted consultar. Sí, consultarlo. Consultarlo allí en la biblioteca de la Asociación de Culinarios aquí en Gran Mar. Claro, otro libro que tenemos acá es Sabor a Caribe. Sí, donde se relaciona un grupo importante de platos de diferentes países de las áreas geográficas en lo que se advierte la similitud que tenemos, similitudes y diferencias con la cocina cubana. ¿Verdad? Siempre como cultura general y para que alguna vez, en algún momento, podamos superar a nuestros visitantes con un plato inusual, como pudiéramos llamarlo. No, y aquí estamos hablando de, aquí la, como se dice en buen cubano, aquí se sube la parada. Ahí subimos la varilla. Ceviche de langosta, langosta al café, langosta varadero, está, bueno también, otro de los platos, sobre todo, veo mucho mariscos aquí. Sí, claro, el Caribe tiene esa particularidad. Filete de pargo a la toronja, pescado en salsa perro, minuta rellena, filetes de tilapia al panal. Esto lleva abeja, vamos a mostrarle algunas imágenes. Sí, ahí tiene, filete de tilapia al panal. Lo principal de estos libros, que como tú bien dices, la varilla puede estar un poco alta, te queda la enseñanza, el procedimiento. Porque la cocina es un arte y tú cuando no tienes un color, mezclas dos y obtienes ese color resultante. Y esa es la idea, que tú aprendas cómo aplicar otras materias primas para obtener en definitiva un plato novedoso. ¿Verdad? Y te suena, por ejemplo, filete con al panal, debe llevar miel, si te ocurre mezclar pescado y miel, habrá un grupo distinto. Yo retomé el libro y fui ahí al filete de tilapia al panal. A ver, la tilapia aparece aquí cerca en Bayamón. Pero fíjense lo que lleva, filete de tilapia, abeja, vino seco. Y lo otro es lo que lleva normal el pescado, ajos, aceite. O sea que es perfecto. Sí, es perfecto. Y este que siempre es un atractivo, el conocimiento que nos gusta sobre lo que tuvo que tener con la cultura china. Ah, la comida china. La comida china. A veces creemos que nada más es el arroz frito y ya, no hay más. Y lo principal de los platos de la comida china es que son platos muy simples, muy fáciles de hacer. Y a veces tenemos en casa toda esa materia prima y no sabemos cómo mezclar. Mira, bolitas de queso con maní. Perfectamente. Pero mire qué terminación y qué atractivo. Bolitas de queso con maní. El que quiera saber cómo hacerlo, mire, consulte el libro ahí en la sede de la culinaria. Y... Las maripositas chinas. Aquí las trajeron una vez. Las maripositas chinas. Las clásicas. Las trajeron de allí, del Qinghai. Del Qinghai. Sí. Sigue brindando el Qinghai este servicio de... Bueno, el Qinghai fue uno de un asesoramiento por parte nuestra hace dos, tres meses. Y comenzó muy bien, muy buen impacto con esa nueva oferta, con el rescate de la comida china. Pero bueno, hoy golpeado por los déficits que todos sabemos, ha enrumbado su oferta otra vez. Hace la comida que viene, lamentablemente, porque viene todo en una instalación muy bonita. Y que debiera defender más estos preceptos, atendiendo a que son platos rápidos y fáciles de hacer. Mira, lomo ahumado, agridulce, lonjas de cerdo coreanas, costillas afrodisíacas de cerdo. O sea, solo el arroz frito. No, no. Hay mucho más. Jorge, yo te propongo hacer un alto en la conversación. Vamos a hacer una pausa. Jorge, vamos a seguir hablando en un segundo momento. Y regresamos enseguida. Seguimos en la revista Francia 12. Nos vamos al segmento de los objetos extraviados. Veamos el primero de los objetos. Es este carnet de identidad que corresponde a Alejandro Milanes Rivero. Alejandro Milanes Rivero preside en Barrio Obrero de Julia. Su carnet de identidad.